¿Qué es el escándalo? A caer y a caer además provocando el escándalo de mucha gente. Siempre podemos caer en la tentación de pensar que bueno, eso les pasa a las personas que ocupan cargos muy importantes o muy visibles y que nosotros estamos libres de eso o que bueno, no tenemos tanta responsabilidad en eso. No hace falta pensar demasiado para darnos cuenta de que eso nos puede pasar a todos. Entonces, yo hoy quería hablar un poco, muy brevemente, voy a hablar lo más brevemente posible, de cuál es el antídoto para evitar el escándalo. Puede parecer que uno cae porque le vienen las cosas o porque se le ha cruzado una tentación o porque en su vida estaba pasando un momento especialmente malo. Pero la realidad yo creo que no es esa. Normalmente cuando uno cae, cuando uno cae estrepitosamente sobre todo o cuando uno cae en un pecado de escándalo, normalmente no se debe a un fallo puntual. Si no se debe a un planteamiento de vida que no está bien desde el principio, en el cual no falla solo una cosa, fallan bastantes cosas. Esto es muy importante. No me voy a poner aquí ahora filosófico porque no es cuestión, pero hay que entender un poco cómo es el corazón humano. El corazón humano siempre busca algo que no tiene. Teóricamente busca el bien. Por ejemplo, en la ética nicómaco de Aristóteles empieza diciendo tajantemente, el hombre busca el bien. Y en cierta medida es verdad. Busca lo que para él es un bien. Solo que lo que para él es un bien, muchas veces no es un bien, es un mal. Y esa es la paradoja del hombre. Es como Prometeo que va a buscar el fuego divino y al final los dioses le castigan. O como Ícaro, que también se lo cree tanto que vuela, vuela, vuela tan alto que llega hasta el sol y sus alas se funden y se caen. Estos mitos expresan un poco la esencia del ser humano, lo que somos. Buscamos un bien, pero ese bien que nos parece tan apetecible a veces resulta que es un mal. Y eso le puede pasar a todo el mundo. Por eso es muy importante tener una serie de principios en la vida. Que cumplamos a rajatabla. Porque son esos los principios que nos ayudan a no caer. O por lo menos a no caer gravemente. La vida al final, yo lo pensaba un día de estos, la vida al final siempre consta de pequeñas disciplinas que se mantienen periódicamente. No tanto de grandes actos como de pequeñas disciplinas que se mantienen periódicamente. Pasa lo mismo que con el ejercicio físico. Cualquier entrenador te dirá que lo importante de las horas que metas en el gimnasio no es las horas que metes, sino la periodicidad con la que lo haces. Si tú haces un ejercicio continuamente, aunque sea un ejercicio modesto en apariencia, pero le haces todos los días, te va a cundir muchísimo más que si no haces nunca nada y un día quieres correr una maratón. Y luego a la gente le pasa lo que le pasa, claro. Eso no es. Lo que el cuerpo necesita no son palizas. El cuerpo necesita entrenamiento y es una disciplina diaria. Bueno, pues la fe es igual. Entonces, el mejor antídoto para evitar un escándalo siempre es llevar una vida de quebrantamiento. Lo que nosotros llamamos quebrantamiento, que a veces no se entiende muy bien. Bueno, en estética clásica se hablaría de una vida de humildad. Lo que pasa es que la palabra humildad, por lo menos en nuestra sociedad y en español, tiene unas connotaciones que a veces no se entiende bien lo que es. Y es un poco de lo que quería hablar hoy muy sencillamente. ¿Cómo podemos llevar una vida de quebrantamiento? Al final yo creo que la vida de quebrantamiento se compone de unas pequeñas disciplinas. que no son heroicas, pero que, sin embargo, voy a colocarme en el sitio que me han dicho, que ya me he ido para adelante. Son una serie de disciplinas que, sin embargo, sin ser espectaculares, son muy útiles a largo plazo. Yo las enumero en cuatro grupos. Podían ser más, podían ser menos. Por supuesto las hay que son muy parecidas. Se pueden separar, se pueden juntar, puede subdividirlas. Pero básicamente yo creo que lo que voy a decir es lo que básicamente es. La primera de ellas, yo diría que la primera acción del quebrantamiento en la vida cotidiana es una actitud de no juzgar. Es decir, continuamente hay que saber cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro es inundado por unos 50.000 pensamientos diarios aproximadamente. De esos, algunos son positivos y muchos otros son negativos. Y tenemos las dos cosas. Por eso, en antropología teológica a veces se dice que el hombre es un ser dividido. Nos sentimos así. Sentimos que tenemos una parte que tiende al bien y otra que tiende al mal. En el capítulo 7 y 8 de la Carta a los Romanos, San Pablo te lo explica perfectamente. Él llega a decir, ¡ay de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el mal que no quiero lo hago y el bien que quiero no lo hago. Bueno, esa experiencia de San Pablo la tiene todo el mundo. Y generalmente la vivimos a través de dos cosas, de pensamientos y de emociones. Todo eso lo vivimos a través de dos cosas, de dos percepciones, que son los pensamientos y las emociones. Generalmente los pensamientos crean emociones. De los 55.000 pensamientos que podemos tener al día, pongamos que hay mitad y mitad. La mitad pueden ser positivos y la mitad son negativos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay un viejo proverbio indio, no de la India, sino de los indios, de los indios de América, en el cual un abuelo le dice a un nieto, mira, hijo, en tu interior, pequeño caballo desbocado, hay dos lobos. Uno te va a llevar al bien y el otro te va a llevar al mal. Y le dice el niño pequeño, oh, abuelo, nube flechada, ¿y cuál de los dos vencerá mi vida? Y el abuelo le dice, aquel de los dos que alimentes más, al que le des más de comer. Y básicamente es verdad. Lo que Pablo habla del dominio de la mente, hoy en día desde la psicología cognitiva, podríamos decir que es no permitas que tus pensamientos y tus emociones dirijan tu vida. Las emociones son necesarias, los pensamientos son inevitables, pero los pensamientos y las emociones, yo esto lo repito por activa y por pasiva, porque es muy importante, no siempre son tus amigos. Frecuentemente son tus enemigos y no siempre funcionan a tu favor, a veces funcionan en tu contra. ¿Vale? Yo creo que entender esto, aunque solo sea entender esto, y entender que la mayor parte de nuestros pensamientos y de nuestras emociones no son nada más que pensamientos y emociones, y un pensamiento y una emoción no son más que conexiones eléctricas en nuestro cerebro o segregación de ciertas sustancias dentro del sistema nervioso interno por parte de ciertas partes de nuestro cerebro, especialmente del sistema límbico. Ahora no me voy a poner profesional, pero tenemos que entender lo que son las cosas. Todo eso que el mundo adora de las emociones, de los sentimientos, de lo que siento, de cómo me siento, no son más que impulsos eléctricos que te hacen sentir bien y que te hacen sentir mal. Esto es duro, porque resulta que hoy a la gente con impulsos eléctricos provocados puedes hacerle sentir bien o puedes hacerle sentir mal. De una forma totalmente exterior, como si fuera una máquina. Los hombres somos más que máquinas, pero una buena parte de nuestra vivencia de las cosas es una vivencia que no tiene ningún sentido. No es ni buena ni mala. Es así. Y esto a día de hoy está demostrado. Yo no soy de los de la psicología superpositiva, que dice, no, no, porque todo es positivo. Bueno, no, no, no todo es positivo. ¿Vale? Hay problemas reales, pero no son muchos los problemas reales. Yo pensaba esta semana y digo, ¿cuáles son los problemas verdaderamente reales? Yo creo que hay tres. Problemas de verdad reales. El primero es el sufrimiento, el dolor. Cuando tienes un dolor físico, fuerte, eso es un problema. Eso es un problema de verdad. ¿Eh? O psíquico. Y cuando me refiero psíquico, me refiero a una depresión, a una depresión seria. No, ah, que me siento depresa. No, eso no es un dolor real. Cuando tienes una depresión seria, sí, cuando tienes un dolor físico fuerte, eso verdaderamente es un problema. Eso verdaderamente es un problema. Otro problema es cuando tienes una necesidad fisiológica importante sin satisfacer. Como por ejemplo, no tienes que comer, no tienes con qué cubrirte, no tienes lo mínimo. Eso es un problema de verdad. Y otro problema es que seas una persona completamente rechazada de la sociedad. Completamente. Es decir, pienso, por ejemplo, en presos, pienso en gente así. Esos son tres problemas de verdad. El resto depende de cómo te los tomes. Y si una cosa depende de cómo te la tomes, entonces ya no es un problema. ¿Vale? Si tú tienes unos dolores atroces, eso os da igual cómo te los tomes. Yo, gracias a Dios, bueno, no los he tenido, los he tenido pocas veces, poco tiempo. Pero yo a veces veo testimonios de personas que sufren dolores físicos fuertes, eso debe ser la leche. Eso tiene que ser día tras día. Dolores neurológicos o dolores que se curan mal o gente que no tiene los medios para curarlos. Eso tiene que ser tremendo. O la gente que padece necesidad. O sea, si estás viendo morirse a tus hijos de hambre, me caches, eso es un problema. Pero no mucho más, ¿eh? Aristóteles decía que la felicidad es la ausencia del dolor. Fíjate tú, qué corto se nos queda eso hoy en día. Esto es muy importante. Démonos cuenta, démonos cuenta de la realidad. Para vivir una vida quebrantada tenemos que darnos cuenta de que muchas de las cosas que nosotros vivimos son engaños. Vivimos continuamente engañados por nuestra mente. Por cosas que no tienen entidad real. O sea, lo que tú piensas, la mayor parte de las veces no tiene ninguna entidad real. No significa nada. Es que yo he pensado que no sé qué, es que yo he sentido que no sé qué, pero eso en realidad ¿qué significa? No podemos, y esto es muy importante, es difícil de aprender, pero es muy importante. No podemos confundir nuestras sensaciones buenas o malas y nuestros pensamientos buenos o malos con la realidad. Porque nuestras emociones y nuestros pensamientos no son la realidad. La realidad es la que es. La realidad es la que es, pero no es la que tú piensas. Y por consiguiente, lo primero es cuestionarte continuamente cómo estás viendo las cosas. Porque a lo mejor estás viendo las cosas mal. No me quieren, no valgo para nada, no puedo quitar estos pensamientos, no, estoy muy mal, porque no me quiere nadie, porque mi vida va a ser un fracaso, porque no me voy a casar, porque nadie me acepta, porque no reconocen los dones que tengo, porque en esta comunidad nunca voy a llegar a nada, porque, porque... Esos pensamientos no son ni verdaderos ni falsos. son pensamientos que pueden tener o pueden no tener nada que ver con la realidad. Mientras vivas alrededor de ellos serás su esclavo. Hasta que no los cuestiones no serás libre de ellos. Y esto que es una cosa que parece tan fácil, es una cosa que la gente se nace, crece, se reproduce o no y muere sin haberlo conseguido. Esta es una cuestión importante. Otra cuestión muy importante para evitar no solamente el escándalo, sino cualquier cosa que destroza nuestra vida y que nos arrastra. Otra cuestión muy importante es aprender a servir. El que sirve poco o mucho yo no sé por qué, pero sale de sí mismo. Se cuenta una vez que un hombre fue a ver a la Bepier. La Bepier fue un sacerdote que en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, y contrariamente a lo que hacían muchos curas en aquella época, él se dedicó a... con un grupo de gente se dedicó a hacer casas para las personas que habían sido damnificadas durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra se habían destruido muchos edificios, había escasez de vivienda y él empezó a construir viviendas sociales en los barrios más pobres. Y un día le presentaron a un hombre que había intentado suicidarse y se le llevaron para que le arreglara. Y el A.B. Pierre le dijo mira, no vamos a perder el tiempo. Le dijo mira, yo no sé qué te pasa a ti, pero yo te voy a contar mi vida. Yo soy una persona que está enferma, estoy mal y estoy dedicando mi vida a hacer casas porque aquí hay niños y familias enteras que no tienen dónde vivir, no tienen una casa digna y hay niños que duermen sin tener un techo bajo, sobre sus cabezas. No sé, ¿tú crees que me podrías ayudar? Y el otro dijo pero no, es que yo me iba a suicidar, ¿sabes? ¿Por qué no? Y el otro dijo no, ya, pero por eso te digo que ya que te vas a suicidar, pues, total, ayúdame un poco antes, ¿no? Y así, ¿no? Bueno, es una terapia un poco rara. Pero la persona se quedó tan cortada que dijo bueno, pues puedo ir, sí, mañana, pues sí, venga, pues mañana vienes y me ayudas y tal. El hombre no se suicidó, su vida cambió. ¿Por qué? Pues porque la vida en general, salvo cuando te pasan cosas realmente como las que he dicho antes, no es ni buena ni mala, la vida es como la quieras ver. Cuando tú sirves empiezas a encontrar sentido. Cuando tú sirves, empezando por lo poco, acabas encontrando la vocación de tu vida. Mientras estás sentado en una silla pensando cuál es la vocación de tu vida, qué quiere Dios de ti, qué va a ser de tu vida, qué va a pasar contigo, por qué te pasa lo que te pasa, ahí vas a seguir. Cuando te levantas de la silla y empiezas a hacer algo por alguien, la cosa más mínima, dar un vaso de agua o coger una escoba y barrer un poco o intentar ayudar a alguien un poco, entonces sales del círculo vicioso y entras en un círculo virtuoso en el que las cosas en vez de ir cada vez peor van cada vez mejor. Esto de la forma es probarlo, pruébalo, prueba a ver, prueba a ver si funciona lo que yo digo. Bueno, el tercer punto y termino con este punto porque no quiero pasar de los 20 minutos, eran cuatro, he dicho el cuestionamiento, he dicho el servicio, pues me he debido comer uno. Bueno, el tercer punto o el tercer punto y medio, como queráis, es la confianza. La forma de vivir quebrantado es sobre todo vivir confiado. Yo pienso y bueno, y jefe más lista que yo también lo piensa, que el gran problema del hombre actual es que, esto lo decía Heidegger ya en los años 30, él decía que el gran problema del hombre actual es que ha renunciado a ser un ese creatum, es decir, ha dejado de reconocerse como criatura y se ha convertido en sujeto. Entonces, en el momento que te conviertes en sujeto que no depende de nadie por arriba ni por abajo, tu existencia se problematiza porque el hombre es un ser imperfecto y un ser que tiene una división dentro de sí. En el momento en el que ya no aceptas ser creatura de alguien a quien le debes cuentas, empiezan todos los problemas de la antropología contemporánea y al final llegas al fin del hombre. O sea, los transhumanismos que ya son la última filosofía que queda ya de esta especie de aniquilación humana después de la posmodernidad llegan a la aniquilación del hombre. Ya lo hemos hablado algunas veces como hay gente que dice ahora aquí lo que hay que hacer es confundir al hombre con la máquina y volcar todas las sensaciones, experiencias y recuerdos de los hombres en discos duros para crear una especie de conciencia universal que unidos a las máquinas prolongue nuestra especie. Bueno, es decir, barbaridades y estupideces desde mi punto de vista de sin cuento. Cuando no eres creador sino que te conviertes en creador y recae sobre ti el problema de dar razón de tu existencia, de tener que explicar por qué vives y para qué vives, eso es terrible, eso acaba con cualquiera. No es de extrañar que digas eso, el hombre es una pasión inútil como han llegado a decir algunos filósofos. Claro, porque es verdad. No podemos cargar con el peso de nuestra existencia. Es demasiado. No podemos. Cuando tú decides abortar, cuando tú decides quitarte la vida, cuando tú decides tomar decisiones sobre la vida de los otros, es decir, cuando tú te pones en el lugar del creador en vez de la criatura, entonces estás preparándote para el desastre. No hace falta ser un gran político ni tener un gran poder. Puedes hacerlo desde tu vida cotidiana. Cuando tú decides que no das cuentas a nadie de que si tú estás casado pero quieres liarte con otra tía y te lías porque tú eres libre y tú no eres de nadie, ahí empieza el desastre. Cuando tú crees que no debes cuentas a nadie, ahí empieza el desastre. Cuando tú en una comunidad no confías en nadie, cuando no hay nadie a quien tú puedas obedecer y decir voy a hacer lo que me dice este fulano o esta fulana porque yo creo que Dios puede hablar a través de él o de ella no por quienes él o ella son sino porque yo creo que Dios habla a través de los hermanos. Cuando tú no te fías tú no tienes arreglo porque el que no se fía de los hombres tampoco se fía de Dios. Entonces la confianza es otro punto fundamental de una vida quebrantada. cuando tú vives cuestionándote a ver esto que estoy pensando a ver esto será verdad no será verdad. Cuando tú vives sirviendo poco o mucho te realice más o te realice menos pero dices hoy he hecho una buena acción o dos o tres como los Boy Scouts ¿vale? Pero lo he hecho. Cuando tú confías cuando tú a pesar de todo confías en que en que Dios te va a ayudar en que si tienes que casarte te casarás y si tienes que trabajar en ese trabajo que tanto anhelas trabajarás en él y si no va a dar igual porque tú eres una criatura y tú estás en manos del creador el creador es el que lleva tu vida y el que la lleva por donde tiene que ir pero si tú dejas de ser criatura y te conviertes en creador entonces se acabó entonces viene el escándalo viene el pecado y viene todo lo demás esta es la cuestión y es muy importante si podemos vivir con estos tres puntos que algunos dicen que son cuatro yo creo que son tres tres aspectos que cualquiera puede practicar no hace falta ser un genio simplemente vivir un poco en esta situación todos los días me cuestiono cuestiono mi verdad no voy por ahí no, no estas son mis verdades y a mí no me mueve nadie muy bien con ellas te morirás y te estrellarás si sirves y no esperas a que te sirvan no estás siempre pendiente de lo que te pueden dar no vienes siempre a chupar a ver qué me dan a ver qué me dan a ver a ver qué puedo pillar de aquí ¿no? y cuando confías en lo que te dicen entonces estás en el buen camino Amén 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 Gracias por ver el video.